¿Cómo están? Soy Antonio Loño, aquí en el L3, jugando con el PES 2017. Vamos a jugar ahorita con el amigo de PES Colombia. Vamos a jugar en las selecciones. Vamos a poner en nivel el Superstar, porque también está para que puedas ver el nivel de la computadora y bueno, también está la emoción del jugador. Vamos a empezar ahorita. Mucha gente me estaba pidiendo videos de gameplay. Lamentablemente no se puede grabar nada de gameplay, porque todavía ellos van a soltar un trailer y están trabajando en lo visual. Vamos con el France Alemania. Yo soy France. Lo que me gusta más es lo que puedo anticipar, o sea, puedo anticipar a los delanteros. Uy, no quería hacer... Uf, casi, casi, casi. Gracias. Vamos, le pongo. Vamos, le pongo. Vamos, le pongo. Vamos, le pongo. Pasan profundidades en Alemania, pero la defensa se cae a el lugar. Tiene poca que está muy bien. donde se tomó Domeniendo Alemania recupera Francia ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien ¿Bien? ¿Desde parte de la familia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Igualito Muy bien, muy bien, muy bien aquí Ahí lo vas a sentir ahorita Ya escucharon los comentarios Bien, el arquerito y gol Mediacán de meter gol 1-0 perdiendo Ahí escucharon la risa de Adam Hace la mague Caí Bien, taconazo Bien, ahí la defensa de Alemania Tiene la defensa de Alemania Vos ganas, coge un colo por favor Hola, salamada Otra mague Mira su pierna Gracias Hola Sonia, ¿cómo estás? Estoy grabando, ¿eh? Para mi canal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acabe de ir a la mierda aquí, ¿eh? ¿Estaba bien? Ya. Ahí está. Por esto es lo que me gusta, la anticipación de los... Mira, ahí está, ahí está el rojo. No, no, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien, pelotazo. Yo, 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 y tú, yo, 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 yo. ¿Está bien? Dos a uno corriendo. 2 a 1 perdiendo con la concurrencia ahí está vamos 10 años 10 años 10 años oh lucky guy Casi, casi Tengo de la cabeza al arquero enlazado What a save 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Let's see We'll see We'll see You never know Let's go 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 2-2 Todos 3-2 3-2 That was fast Oh no Ah no Excuse me Let's go Let's go Let's go Come on Here we go Here we go No La emoción La emoción La emoción Feel Emotion No Amor No ¡Vamos!